Seguramente últimamente has visto muchos jugadores de Fortnite o streamers jugando temporadas de Fortnite antiguas Como la temporada 7 por ejemplo Y te preguntarás como lo hacen Si estamos en este momento en la temporada 5 del capítulo 4 Pues eso mismo te vengo a enseñar a ver Así que para esto vamos a usar Project Nova Project Nova es un servidor que aloja juegos durante las 24 horas del día Durante los 7 días de la semana con muchos servidores En la gran mayoría de regiones del mundo Sin nada más que decir ahora si empecemos Antes que nada lo que vas a hacer Es unirte al servidor Nova Discord Enlace en la descripción del video Una vez que te unas debes dirigirte al canal de descargas Y luego te dirá que te asegures de desactivar el antivirus Esto lo hacemos para evitar inconvenientes con la conexión Para desactivarlo simplemente vamos a la barra de búsqueda Escribimos antivirus O simplemente podemos ir acá donde está el escuguito Que como pueden ver acá me aparece Damos clic derecho O lo abrimos con doble clic como ustedes quieran Y buscamos donde dice protección o antivirus contra amenazas Como pueden ver en mi caso tengo un antivirus Aparte del de Windows Así que simplemente me voy a ese y lo desactivo Por cierto Después de que juguemos nuestra primera partida en este juego Ya podremos activarlo nuevamente para que sepas Así que simplemente vamos al Discord Y haces clic en el .bc del instalador de Nova Hacemos clic en continuar con la descarga Una vez que haya terminado de descargar lo abrimos Damos en sí Y luego comenzar a instalar el launcher Esto no debería tomar mucho tiempo Una vez que haya terminado Presionamos iniciar Y debería abrir el launcher Luego nos pedirá que iniciemos sesión en nuestros servidores de Nova Para esto crearemos una cuenta de Nova Simplemente regresamos a Discord Vamos al canal que dice Bot Comandos Que se encuentra justamente aquí Y luego escribiremos Diagonal Create Y aquí como pueden ver nos aparecerá para meter nuestro correo Nuestro nombre de usuario y contraseña Después simplemente damos Enter Y tu cuenta se debería haber creado ya como estás viendo Ahora regresaremos a Nova Y iniciaremos sesión con nuestra nueva cuenta Pondremos el correo electrónico y la contraseña justamente aquí Damos en Recordar mi inicio de sesión Damos en Aceptar Ahora vamos a instalar la temporada Para esto vamos a Descargas Y por aquí como puedes ver Verás la compilación 7.40 Esta es la temporada 7 de Fortnite Como pueden ver pesa 41 GB Y luego simplemente damos en Descargar Una vez que llegues aquí Crearás una nueva carpeta Haciendo clic derecho damos en Nueva Carpeta Y le colocas el nombre que tú quieras Yo le colocaré 7.40 ya que es la versión del juego Luego hacemos clic en ella Para seleccionar la carpeta Y se comenzará a Descargar Esto puede llevar tiempo dependiendo de tu velocidad de internet Así que haga un corte y ya regresamos Luego simplemente damos a Inicio Y el juego se iniciará Y nada por aquí estamos Recuerda que con Nova tienes todos los aspectos del juego Totalmente gratis por tiempo ilimitado Puedes tener la skin que tú quieras También picos, saladeltas, envolturas, emotes y lo que vos quieras Pero espera No olvides dejar un like Suscríbete y activa la campanita También tienes acceso a diferentes regiones Para que te conecte Ojalá que menos te vaya con pin Y si vas al servidor de Discord nuevamente Y vas al canal de ServerUtine Puedes jugar también LetGain Copiando simplemente el código de tu región Haciendo clic derecho y copiando Por ejemplo soy de Norteamérica Solamente lo copio Voy a Fortnite Voy a clave personalizada Y coloco esto y lo voy a aceptar Y simplemente así ya podríamos jugar LetGain También podemos agregar amigos Como pueden ver Por aquí se le mandaré un amigo Para que me la acepte Y juguemos con el Estamos en Alou Y vamos a jugar duos Y como pueden ver Estamos en la partida Ya con demasiada gente Con nuestras skins Y mira cuántos jugadores hay Hay de verdad demasiados Si te ha gustado Suscríbete Deja tu like Y mira este video Para que seas un pro en Fortnite Adiós Adiós